No hay que hablar mucho más, Krippi. Buenas tardes, bienvenido a La Cordillera. Sabemos que es tu segundo hogar un poco, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ahí. Un placer enorme estar nuevamente acá, visitando un poco a los amigos, a la familia, la gran familia del cordillero, que está la gran mayoría acá. Y bueno, a mi amigo Iván, que es el propietario del campo. Nos quedamos juntos acá en este campo para jugar a la bicicleta, a la pelota, a todo. Y bueno, un elástico no poder correr, pero bueno, por lo menos vine a presenciar y a disfrutar un poco de las motos, ¿no? Bueno, contanos qué te pasó, por qué hoy estás afuera. Yo estoy corriendo profesionalmente en Brasil, estoy como piloto de KTM Brasil y bueno, tuve una lesión antes de venir para Argentina, en el cual, bueno, tengo un pequeño tumor en el antebrazo derecho y ahora el lunes tengo una cirugía que me van a hacer. Así que bueno, preparándome para eso, porque en marzo ya arranca el campeonato allá en Brasil, en el cual, bueno, tengo bastantes responsabilidades, cosas que cumplir también con el equipo e intentar pensar un poco en eso. Así que nada, vamos a estar afuera mirando, observando, ayudando bastante a pilotos, amigos que dan clases conmigo y que siempre les doy los consejos que puedo, ayudarle a todo el mundo, la verdad, porque, en fin, no me guardo nada, todo lo que aprendo afuera lo traigo acá para que siga creciendo el deporte, ¿no? Bueno, pero a esto es de destacar, porque es real, estás a un nivel internacional de excelencia, muy bien, mucho mérito de laburo y de ser constante, el trabajo diario y la técnica y tenés una cirugía compleja para tu profesión, dentro de 36 horas, sos consciente de esto, pero igual estás con los chicos y estás ayudando. Sí, totalmente, me lo dijo mi viejo, me dijo, no, quedate allá en casa, tranquilo, y yo le digo, no, quiero ir, porque, como te digo, tengo muchos pilotos, a Nico Sudruga, un montón de pilotos que le doy clases durante todo el año, tratando, gastando desde Brasil mismo, también siempre le doy consejos, y, bueno, me gusta mucho, digamos, experimentar eso, digamos, transmitir lo que yo aprendo afuera, y corrió campeonato mundial, corrió muchos lugares afuera, y me gusta que siga creciendo, que siga creciendo acá el deporte, siempre trato de ayudar a los chicos de Cordillerano también, y, bueno, aportar lo que más puedo y disfrutar, es algo que me encanta, lo amo de chico, de los 10 años que ando en moto, tengo 31 ahora, y, gracias a Dios, hoy en día puedo estar trabajando de lo que me gusta, y también reflejarle eso a los chicos, porque, si bien yo vengo de un lugar bien humilde, mi viejo no tenía mucha guita cuando yo corría, y, con mérito, fuerza y trabajo, llegué a un lugar en donde hoy en día estoy viviendo de lo que me gusta, que eso también es un buen ejemplo para ellos, que se puede, es cosa de disciplina, trabajo diario, y muchas ganas, claro. La última, no te robo más tiempo, porque esta es la parte para el disfrute. ¿Qué sentís cuando se arriman los chicos y te dicen, yo te sigo en redes, sos un grosso, sos mi héroe? ¿Qué sentís? Es un orgullo enorme, primero que nada, y una alegría bien grande, también los grandes, te podría decir, porque ayer estábamos en el centro con los chiquitos, y se acercaron unos muchachos y me decían, yo te sigo y me gusta acompañarte, éxito en el 2023, y la verdad que, como te digo, es un orgullo grande, estoy corriendo en Brasil, soy argentino, entonces eso también lo hace... Con el mercado fuerte que es Brasil, con los territoriales que son, son como road wider para el deporte, pero te hiciste tu espacio con mucho esfuerzo. Sí, exactamente, mucho esfuerzo, hoy en día, gracias a Dios, en Brasil me conocen bastante también, y bueno, voy a estar acá hasta principios de febrero, disfrutar al máximo de la familia, de los amigos, que es lo que después más extraña, porque allá, si bien tengo mi equipo, todo, pero estoy solo, totalmente solo, así que disfrutar al máximo de todo, de los asados, de los amigos, las tortas fritas, la factura, el mate, así que disfrutar nomás, y bueno, agradecer mucho a vos por la entrevista, y a toda la gente que está ahí, y bueno, van a pasar un lindo día acá, mirando un poco las motos, va a estar muy bueno, así que los invito, que si quieren venir. Gracias, genio. Nos vemos. Un piloto de excelencia internacional engalanando el circuito aquí en la ucraniana.